Ellos son los agentes de élite en defensa de la justicia ¿Una pelea por la paz y la justicia de nuestra comunidad? ¿Combatir el mal ahora riesgo de perder sus vidas? ¡Sí! ¡Cumbra! Policciones muy peligrosas ¿Quién? Y se están ya obtenidos ¿Y voy a destruir todo? En la competencia tan divertida Ellos tienen superpoderes que los hacen únicos Te vamos mejor a esa gente trabajando en este caso Tienes un periódico Tego, no voy a meterle un periódico No lo sé Mariano Martínez, Nicolás Cabrera, Cristiana Siciliani y Eugenio Tobal en ¿Por qué no nos vamos a ver si todavía no quieren que limpier? Los únicos de Espejares Aventuras solo por volver ¡Gracias!